Si ya late es harto día 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 Alcani guía Si dolce huma maque Irina malekutu Echumma cigarte Uma tabira millatu Hayo namote duru Iyanar carratu Olleto dikutte Bojuda dolce de duyanar chegalte Jalala duka sirrana kabe anta la Sobana yamu nibaita gara jalala Warre kesane sa shakki tosi panangala Malanda be malanala inasa be Iyanikwe gube onekona galabe Nati gol gul Linx Nati gol gullin Nati gol gul Linx Dirconomic olivite dabe Nati gol gul Linx Nati gol gul Linx Nati gol gul Linx Dirthough uns olivite dabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!